Música 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 La verdad que creo que no Diga que alguien que se le escuche Música Creo que no Música Tenía pepado eh No, no te veo nada Que es perfecta Ella no es perfecta Jajaja No tienes la patología Música Vamos, Concentration Vamos Este sí Zapito, no No tengo que No tengo que No tengo que Música 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 Jajaja Música No, Pacu No, no tienen escapatoria O que que te veo ¡Aquí está! ¡Aquí está! Se muere el Gong ¡Como Kimbull! ¡Malero! ¡Ya! ¡Te quita Kimbull! ¡Dale! ¡Miren! ¡Muy bien! ¿Vele? ¡Vele, vele, vele! ¡Si! ¿Eso ya? ¡Si cambia! ¡Muy bien! 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 3C2 ...Muy bien. duro … estaba el tuñado sigue para Konda mis dedos están saliendo muy rápido sigue para Konda ¡Cállese! ¡Cállese! no, no, me refería a lo alba porque siempre lo vi caes y corras Konda siempre está en el borde del área pero no hay que salir gente cuidado rayo a la par de las bolitas aquí vendas y... también voy a abrir es que ahora tengo raptor llama rex los otros no sé que le hablábamos al rato ahora con Kimball con silenciado 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 tranquilo cambio ahora ya, lo tengo vamos a Paco cuando esté intentos ahora, a Paco, go no no silenciado que pasa no me voy a tirar el defensivo por el silencio cambio rato rato tío tranquilo, tranquilo, sigo hay un 3 guárdalo 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 gracias sigo con la cunda ya tiene caer no no 15 segundos tílese de healers me quedan... tomo Paco vamos al jefe úsese de personal todos úsese de personal todos no 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 seba no hubo manera no aguantó yo le vió el tiro el mío también es que estábamos muy bajos de vida cuando los tiran hay un red revivo, revivo que iban ahí casi fue cada 10 o 15 porque son... tranquilo, tranquilo mata raptors no aléjate tranquilo tengo evasión no me pegan no me pegan tranquilo 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 vamos no yo le tiro junto con Fer por esto me gustó guarda guarda guarda, ahí ya la pero gente vuelve a fuera esquive el orbes bien, se comieron 3 el orbe usen, salve ese que pueda de humano ese libera ya es el idiota anda yo con el raptor Siiii nos da Siiii nos da Ganoninos Ganoninos La ranita me pegó tan fuerte que me dejó Levanten... ah, yo levanto Magos roben eh, se acuerdan de robar Ranas, mojense Tu lo quito Dale, Paco otra vez Agua, bien, por lo menos no hay rana esta vez No tengo C Vamos a Paco, go, go, go 10 segundos para el medio, recién Voy a meter el medio Go, 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 go Esto lo puedo tener medio en el medio Te lo saco Fuera, fuera, fuera Fuera, roca Aquí hay Norbes Muy bien, vamos Raptors, no hay Raptors No hay Ayudo con algo Se lo quito Maten los aires de Raptors si lo hacen de PSNV 30 segundos y 5 CD No, no, no hay que montarlo, no hay que montarlo No, 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 queda mucho Que no se hacen No, 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 pero... Pero existe con... Ah, con un Raptor? No hay que irnos No hay que irnos, nos podemos juntar a los Raptors Paco Pásese, para ir a Paco Yo tengo CD Vamos, vaya ya 14% Vamos Un minuto, 20% más res Ok Ok Eh, vamos No hay antes Vamos a morir. Descubi Norbes Ya, no, te matelo Ya, no, te matelo Ya, no, no, no Te matelo No, no, no No, 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 te matelo Bien, si Justo